Identificado como José Andrés Pérez Cirgo, de 18 años, murió al no soportar las secuelas de un fuerte golpe en la cabeza que sufrió durante una pelea en su graduación de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. Este pleito se registró el pasado 3 de junio en la Expo Center de la Feria de Torreón. Según se informó, aparentemente otro joven golpeó a Josepo, como era conocido, y al caer se golpeó en la cabeza, por lo que el joven tuvo que ser internado en un hospital privado de la ciudad de Torreón, aunque posteriormente su familia decidió trasladarlo al extranjero, sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Jorge Pérez Garza, padre del joven y empresario de la región lagunera, así como su familia, han recibido condolencias en estos últimos días. Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila informó que desde que fue hospitalizado el Ministerio Público tomó conocimiento de esta lesión y su familia presentó la denuncia, pero al fallecer en el extranjero se espera la notificación oficial para seguir el proceso y esclarecer estos lamentables hechos.